En esta noche más larga, no nos paremos hasta el alma, en busca de la libertad. Esta es una serie muy bien querida y muy deseada durante muchos años. Rodar en exteriores, ambientado en otros siglos, sin las referencias de lo contemporáneo. Para mí era una asignatura pendiente. ¡Acción! Un rodaje duro, exigente, nos ha puesto a prueba a todos. Fantástico, ha sido una aventura. Desde el punto de vista de la producción, la verdad es que este es el reto más ambicioso al que nos hemos enfrentado desde la zona. Libertad cuenta la historia de una madre y su hijo. El hijo ha sido criado toda su vida en la prisión, nació en la cárcel y sale de allí con 17 años. Esa salida y ese indulto en realidad ha sido solo una farsa del gobernador para poder acabar un poco con todos los bandoleros, es decir, acabar también con ella. Vos escribiréis sobre esta empresa que hoy comienza. La eliminación definitiva de las dos cuadrillas criminales más importantes de esta tierra. Ella tiene una decisión tomada de volver a sus orígenes y olvidarse completamente de lo que ha sido su presente terrible y su pasado de bandolera. En busca del control de sus vidas, en definitiva, de su libertad. ¿Qué cojones tan bien puestos tiene esta? No me reconoce ahí. Esta serie sería como una rock movie a caballo en una huida hacia adelante o hacia lo que parece hacia adelante que luego acabará siendo hacia atrás. Es una serie dura. Te muestra muchas realidades, lo aúna todo. Hay tiroteos, persecuciones a caballo, hay peleas, hay navajazos. La serie es una serie de aventuras, sobre todo. De venganzas, de rivalidades. Es una serie bastante completa. Se sale de lo normal. Es tremendamente realista. Hasta puntos que casi, casi el espectador va a poder notar los olores de los personajes. Está hecha con una sensibilidad muy especial. Es muy personal. Está rodada en las sierras, en los ríos, con planos generales preciosos. La importancia del paisaje en la serie es enorme. Determinante en el aspecto y en el alma definitiva de libertad. Es un evento sin precedentes. Algo como libertad yo creo que no se ha hecho nunca. ¡Aquí, libertad! Es un evento sin precedentes. ¡Aquí, libertad!